El gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, dio a conocer que se reportan 10 nuevos fallecimientos en entidad por coronavirus, por lo que la cifra de decesos crece a 151. En sus redes sociales, el funcionario estatal señaló que confirmaron 64 nuevos casos de COVID-19, por lo que ya hay 812 personas enfermas. Asimismo, explicó que se reportan 212 sospechosos y 156 casos de pacientes recuperados, de acuerdo a la información del Instituto de Diagnóstico y Referencia a Epidemiológicos.